saludos amigos les habla una vez más su amigo edgar eugenio martínez vázquez les mando un saludo sincero y afectuoso desde otra habitación de hotel como ustedes bien saben yo me dedico a la búsqueda restauración elaboración y envío de cualquier pieza para que ustedes puedan restaurar sus vehículos como esta pieza que es muy difícil de conseguir un centro de volante original y además nuevo que fabricó la Ford Motor Company para vehículos mexicanos que se usaron de 1978 a 1986 en los volantes es un centro de volante les recuerdo que había también en aro gris todo idéntico pero lo que es el contorno en color gris dependiendo el año del 78 y del 79 llevaban el aro gris y me refiero a este aro gris este aro gris que yo les estoy mostrando es una pieza que se elaboró a mano de manera artesanal precisamente para todos aquellos que tienen el centro de volante y que dado la fragilidad de la pieza se quebró en muchos de los casos el aro camionetas y autopartes la paloma ford 79 es mi emprendimiento mi empresa es mi negocio soy el creador dueño y único representante de la marca camionetas y autopartes la paloma ford 79 que lo puedes distinguir por el logotipo que viene en esta gorra gorra de camionetas y autopartes la paloma ford 79 y en la parte de arriba viene un canal de youtube a mi nombre edgar eugenio martínez vázquez puedes encontrar infinidad de vídeos con mucha información de interés además allí abajo aparece lo que es el teléfono celular único el celular en el cual en todo momento te voy a contestar yo 33 16 0 5 34 41 es el teléfono celular de edgar eugenio martínez vázquez de camionetas y autopartes la paloma ford 79 que no sólo estoy comercializando piezas originales que nadie más tiene piezas originales que es lo más difícil de encontrar y lo más necesario en relación a la restauración de vehículos antiguos o clásicos principalmente también estoy elaborando a mano de manera artesanal piezas marca la paloma que son de mayor durabilidad una calidad mayor incluso sobre las piezas originales así es así como lo escuchas tenía que darse en determinado momento hay que estar en el entendido de que las piezas para estas camionetas de mil novecientos setenta y tres a mil novecientos setenta y nueve se elaboraron amigos hace alrededor de cuarenta años así que lo más lógico haciendo uso del sentido común desde luego en la actualidad hay mayor tecnología hay mejores vías de comunicación así que además de mi compromiso con ustedes y la pasión que siento por el arte y en este caso la cultura en específico cultura de los vehículos antiguos y clásicos tengo la mejor calidad en productos y servicios porque me he comprometido a hacer las cosas de la mejor manera a partir de la camioneta f 100 custom de mil novecientos setenta y nueve que compró mi padre en febrero y hace alrededor de cuarenta años que se adquirió esta camioneta posteriormente yo le di un detallado actualmente soy el dueño actual valga la redundancia porque porque mi padre sigue siendo el dueño original él fue el que compró la camioneta y la factura que expidió la agencia en este caso fort jiménez aparece el nombre de mi padre les recuerdo que me pueden buscar también en facebook triple w punto facebook punto com diagonal c y a la paloma punto fort siete nueve y en todo momento les mando un abrazo sincero y afectuoso amigos comuníquense para cualquier pieza que ustedes puedan necesitar soy el líder en camionetas fort de 1973 a 1979 vivo de viaje descanso en hoteles como puedes observar ahí está nuevamente la ya conocida maleta que siempre me acompaña estoy descansando para posteriormente retomar la carretera y seguir buscando las piezas y seguir buscando materiales y seguir enviando todo lo que ustedes requieren amigos piezas marca la paloma de mayor durabilidad piezas que ni siquiera existieron en el catálogo del en el catálogo de la four motor company como este aro que es un aro para el centro de volante que es como el que les estoy mostrando en este momento que es original y nuevo les recuerdo una parte sumamente importante yo tengo las mejores alternativas para la restauración de sus vehículos a que me refiero vendo piezas originales totalmente restauradas llevan un proceso de restaurar de restauración a mano de manera artesanal y además vendo piezas originales y nuevas como es el caso de este centro de volante tan difícil de conseguir que a tantas personas les hace falta yo lo tengo original y nuevo es una pieza que se fabricó por la four motor company para camionetas mexicanas y se fabricó en méxico por lo tanto parte de lo que es genuino en esta pieza todo lo que puedes observar el acabado en la parte posterior además de el logotipo grabado de la four motor company y el número de aparte número de serie viene esa etiqueta que dice product of méxico amigos no se dejen engañar si alguien les dice que les vende la pieza original y nueva que es de reciente fabricación que hay todas las piezas que puedas necesitar originales y nuevas ojo mucho ojo no se dejen engañar está lleno de charlatanes y de estafadores el medio lamentablemente las piezas originales y nuevas únicamente pueden ser piezas que fabricó la four motor company en aquellas décadas en el siglo pasado estamos en el 2017 alguien que está fabricando piezas en la actualidad y que las está comercializando son piezas réplica las piezas originales las fabricó la ford y las fabricó en este caso en la década de los setentas como es esta pieza y porque es original y nueva porque yo la encontré en mi constante viaje descansando en hoteles manejando todos los días digo en una bodega en la cual se quedaron rezagadas algunas de estas piezas y es así como tengo algunas otras piezas originales y nuevas amigos recuerden que puedo además fabricar cualquier pieza que puedan necesitar para cualquier vehículo y puedo conseguir desde luego la pieza original hacer todo lo posible por encontrar la pieza original y nueva o puedo encontrar la pieza en óptimas condiciones y llevar a cabo un detallado para que finalmente ustedes tengan piezas de la mejor calidad en el caso incluso de que sean piezas usadas con el proceso de restauración a mano las piezas quedan como nuevas porque tengo un equipo de profesionales que tiene más de 35 años trabajando estos materiales aquí están piezas marca la paloma estas son piezas nuevas pero se están fabricando en la actualidad y son piezas en réplica pero que tienen mayor durabilidad incluso que las originales porque son piezas bien hechas son piezas hechas en méxico por mexicanos amigos los seguros para aletas marca la paloma de la mejor calidad para incrementar la seguridad en sus vehículos tengo en dos modelos los que les muestro a cuadro y ya tengo la gorra para los que se identifican con la cultura de los vehículos antiguos que están en sintonía con edgar eugenio martínez vázquez y el amor hacia nuestros seres queridos y que en homenaje a ellos restauramos detallamos y conservamos y conservamos algún vehículo que perteneció a nuestro padre a nuestro abuelo a un tío a un hermano etc amigos les comparto algo de lo que es la habitación de hotel en la que me encuentro en esta ocasión y voy hacia abajo a lo que es el estacionamiento del lugar en el que me estoy hospedando y esto para que es básicamente para todas aquellas personas que les llama la atención incluso hay algunas personas que les parece increíble que yo vivo en hoteles que vivo de viaje lo puedo corroborar en todo momento aquí está mi vehículo blanco utilitario en el cual llevo la cajuela repleta de piezas en este caso piezas compactas como son calaveras como son cuartos laterales frontales etc estoy a punto de entregar la habitación y de retomar el viaje amigos por este compromiso por este sistema que yo llevo a cabo es que tengo las piezas que ustedes necesitan y las puedo enviar a la comodidad de su hogar las tengo para entrega inmediata porque precisamente como me dijo en determinado momento una persona oye pero pues que andas cargando las piezas como es eso de que no tienes un lugar fijo claro ando cargando las piezas en este caso piezas compactas como las que les mostré como las que les acabo de comentar puedo incluso abrir el auto y mostrar algo de lo que se ve ahí en este caso vienen varias varias tapas para puertas de camionetas Ford de 1973 a 1979 en lo que soy especialista por ahí algo de lo que es mi manera de organizarme como guardo mis camisas para que no se arruguen para en todo momento estar presentable y poder llevar a cabo las negociaciones que se requieren y ofrecerles lo mejor desde otro hotel amigos soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez y quiero hacer una mención especial una de las tantas personas que me han estado llamando que me han estado pidiendo precios de piezas y que están organizándose para llevar a cabo las compras con la mejor opción que es Edgar Eugenio Martínez Vázquez y camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 un abrazo y un saludo sincero y afectuoso a Eleazar que está en Estados Unidos en este momento con su hijo alabo aplaudo eso la convivencia la unión familiar me comentó que él en este momento está conviviendo con su hijo en los Estados Unidos me habló y como todos se sorprendió por el hecho de que le digo que no tengo un lugar fijo no estoy detrás de un mostrador esperando a ver quién llega a comprarme algo vivo en hoteles como ustedes lo pueden corroborar en mi canal de YouTube todo absolutamente todo lo tengo documentado les puedo corroborar cada una de las observaciones que les hago en relación a mi sistema de trabajo y por lo mismo les sugiero amigos tengan muchísimo cuidado está lleno de estafadores yo sé que hay gente incluso que descargó el logotipo que me pertenece de mi empresa de la cual soy creador dueño y único representante camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 y se están haciendo pasar por vendedores por dueños incluso tengan muchísimo cuidado esa gente está tratando de estafar y lamentablemente ya ha estafado a varias personas visiten mi página la única la oficial camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 vean la fecha de creación vean cuántos likes cuántos me gusta y cuántos seguidores tengo hay una frase que dice contra hechos no hay argumentos amigos y determinante es antes de hacer algún depósito cerciorense que están depositando a nombre de Edgar Eugenio Martínez Vázquez que es la persona a la que conoces la persona que aparece a cuadro en todo momento y te está mostrando y comprobando que tiene las piezas te compruebo en todo momento que tengo las piezas originales y nuevas originales totalmente restauradas y que incluso elaboro piezas marca La Paloma de mayor durabilidad amigo el dinero cuesta mucho trabajo obtenerlo cuídalo no te dejes estafar por algún vival alguien que no le gusta trabajar y quieren robar desde el prestigio hasta tu dinero el prestigio de Edgar Eugenio Martínez Vázquez el prestigio de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 bien ganado trabajando día a día como lo puedes ver y como lo mencioné hace un momento además quieren robar el dinero que tanto trabajo te ha costado ganar no lo permitas amigos les mando un abrazo sincero y afectuoso recordándoles que ya están las gorras de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 porque ustedes lo pidieron gorras la paloma para esas jornadas de trabajo para cubrirte del sol o por moda simplemente porque estamos en sintonía amamos la cultura de los vehículos antiguos amigos no lo olviden camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 pertenece a Edgar Eugenio Martínez Vázquez soy el creador dueño y único representante y soy la única persona que te da la cara que te muestra las piezas en mis manos te muestro las camionetas aparezco adentro de ellas aparezco en las camionetas a un lado de ellas y dándote las descripciones en mi canal de youtube ingresando mi nombre Edgar Eugenio Martínez Vázquez y recuerda que me llaman El Palomas a partir del gusto especial que tengo por vehículos en color blanco en homenaje a mi padre en homenaje a la camioneta que compró F100 Custom que se llama La Paloma que es color blanco y todos los vehículos como los has podido observar en el viaje constante buscando las piezas son en color blanco como en este caso el vehículo en el que me estoy transportando en este momento y que aparece a cuadro amigos hasta pronto